De ahora, todo lo que vas a escuchar por parte de Agustín Rossi es mentira. Cada una de las cosas que él y Sergio Massa te proponen, simplemente las podrían haber realizado en los últimos cuatro años. Pero decidieron no hacerlo. Tenemos 100.000 nuevos pobres mensuales desde que Sergio Massa es Ministro de Economía. Es decir, hay 1.200.000 nuevos pobres en nuestro país. Argentina es el país en el cual los jubilados son la moneda de cambio, son la válvula de ajuste del gobierno. Argentina es el país en el cual uno de cada tres trabajadores en blanco es pobre, porque ya no existe más el reaseguro de trabajar en blanco para no ser pobre. Argentina es el país donde no podés alquilar tu casa, no importa que seas inquilino, propietario o una inmobiliaria, simplemente no podés tener tu casa.